Estamos muy contentos con Martín Insaurralde. Seguimos recorriendo los distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy en Villa de Lina con un acto que tiene más que ver con lo emotivo y con una de las políticas centrales, una política de Estado de este proyecto político como son la memoria, la verdad y la justicia. Así que estamos muy contentos, muy contentos, con mucha expectativa y confiando en los bonaerenses. Lo que nosotros percibimos con Martín cuando recorremos la provincia de Buenos Aires y la percibimos desde un primer comienzo, desde que nosotros iniciamos la campaña es una recepción de la gente con mucho agradecimiento de estos 10 años lo que se ha transformado la Argentina, nos piden que sigamos transformando la provincia de Buenos Aires y con una expectativa muy grande para que la podamos seguir transformando. Nos dicen gracias por lo que hemos hecho, pero también nos dicen todo lo que falta y que somos los únicos capaces de poder transformar la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Así que, no sé, en términos de encuestas no lo sé, yo sé en términos de percepción de lo que nos pasa cada vez que recorremos un distrito de la provincia de Buenos Aires. Yo soy diputada de la Nación, van a ser 8 años. Viví la etapa de mayoría, de una mayoría ficticia que se armó en el Congreso Nacional durante dos años, cuando en el 2009 Francisco de Narváez ganó las elecciones legislativas de medio término y lo único que le hizo esa mayoría ficticia fue hacerle perder oportunidades a la provincia de Buenos Aires y al pueblo argentino en su conjunto. La verdad que le hicieron perder muchas oportunidades al pueblo argentino en su conjunto. Esta elección tiene que ir en el sentido de seguir profundizando y para eso el bloque del Frente para la Victoria tiene que tener fuerza para poder pegar en la misma dirección que el Gobierno Nacional. Las decisiones trascendentales, políticas, que nosotros hemos tomado durante estos 10 años las hemos votado en soledad. Por eso necesitamos seguir teniendo fuerza en el Congreso Nacional. El Poder Legislativo tiene que acompañar las transformaciones. Y ese siempre fue nuestro compromiso. El compromiso del Frente para la Victoria, que no somos solo hombres y mujeres que trabajamos de diputados y diputadas, sino que somos militantes comprometidos con el pueblo argentino. Yo la verdad es que no veo proyecto político en ningún espacio de la oposición. Ojalá nos dijeran a todos los argentinos qué es lo que piensan. Hasta ahora en este país el único proyecto político claro hacia la población y que le dice lo que piensa y lo que va a hacer es el proyecto que conduce la Presidenta Cristina Fernández. El resto, la verdad que no nos dice nada. No dice ni qué piensa, ni qué piensa hacer, ni qué país le quiere ofrecer a los argentinos.